Estás escuchando De Donostia al Cielo con Carlos Bengoa de las redes sociales de Donosti Aquí estoy, una vez más, bienvenidos a San Sebastián. Este es nuestro podcast de Donostia al Cielo, aquí en Radio Viajera, el podcast de las redes sociales de Donosti City. Hoy os vamos a llevar a conocer una tierra magnífica enclavada, pues vamos a decirlo así, en mitad de Navarra, de hecho es la zona media Navarra. Vamos a descubrir un pueblo bastante más conocido, Olite, pero otros menos, como San Martín de Unx y Ujue. Vamos a trazar un triángulo uniendo incluso la zona de Carcastillo y su monasterio de la Oliva con pitillas para regresar de nuevo a Olite. Es una vuelta fascinante que la podemos hacer en un día y que la tenemos reflejada en nuestro libro 20 rutas fascinantes por el País Vasco. Así que hoy nos vamos a la zona media Navarra haciendo un homenaje al vino rosado, que es mundialmente famoso en toda esta zona y enseguida os vamos a decir por qué. Vuelo a romero, a tomillo, a lavanda. Me fascina madrugar y pasear por donde las colinas se ondulan en un vaivén de ensueño, vestidas de viñedos. Calles medievales que suben y bajan, vienen y van, más romero, más tomillo, más viñedos. No se cansa la vista de este paisaje infinito, ni el olfato de este aroma seductor. Sale ahora el sol que ilumina esta colina sobre la que empieza a brillar un pueblo que transmite paz. Los primeros lugareños buscan su sitio en el trabajo y quizás acostumbrados ya no perciben ese aroma a pueblo que sí nota el visitante. Son buena gente, amable, que disfruta con lo que hace para mostrar al mundo entero su tesoro. San Martín de Unx es esto y mucho más, es la esencia, a romero, es la viña bien cuidada, que por algo da el mejor vino rosado del mundo. San Martín de Unx, la del rosado, la de la historia, la que nos abre las puertas sin necesidad de llamar al timbre, la del paseo celestial con sus olores a romero y a enebro y a lavanda. San Martín de Unx y sus bodegas mundialmente famosas. San Martín de Unx en el triángulo mágico de la zona media navarra, la privilegiada por un clima entre la montaña prepirenaica y los desiertos de las Bardenas Reales, clima que ha propiciado la base de unos viñedos únicos. Ese triángulo que forma el pueblo de Olite, tan visitado por Guipuzuanos, con San Martín de Unx y Ujue, otra belleza de pueblo y entorno. Y este capricho de paisaje, de huerta y de vinos hace que guipuzuanos, donostiarras y navarros sean como hermanos. Tan unidos siempre por la gastronomía, la de la huerta navarra, la del vino rosado. De donosti a Olite, apenas una hora y veinte minutos de coche. Y de Olite a San Martín de Unx, diez minutos más. Calles medievales dominadas en lo alto de la colina por el templo de San Martín, una de las iglesias más bellas del románico navarro. Y en los viñedos el trabajo del vino, duro, largo, minucioso. Primero vendimia, luego prensado. Trabajo que con tanto esmero realizan las bodegas de la zona. Y como premio, ese tesoro rosado tan distinguido. Es la navarra media, la privilegiada por el clima. La de los aromas a enebro, a lavanda. La de los somontanos, valles y piedemontes. Es la que mezcla viñas, campos de secano y olivos hasta las llanuras de la ribera. La zona media de fortalezas, iglesias, palacios y monasterios. Pues fue lugar de paso del camino de Santiago. Y escenario de conquistas. La que me hace volar con la imaginación al reino de Navarra. Para hacerle una visita a Doña Blanca en su palacio de Olite. La que me hace ver monjes en un monasterio. Mientras tanto, una paloma entra y sale de una roca en Ujue. Una y otra y otra vez. Bueno, pues demos un brinde. Por el vino rosado. Es un punto de destino muy frecuentado por los donos tierras. Olite, con su famoso castillo-palacio y su gran ambiente de bares. Pero ya no son tanto, en cuanto a fama, dos pueblos muy cercanos. Como San Martín de Ujue y Ujue. Que forman un triángulo de gran belleza en pleno corazón de Navarra. Esta excursión nos va a permitir ver pueblos medievales muy seductores. En un entorno que recuerda por momentos a la Toscana italiana. Gran cantidad de iglesias, monasterios, criptas o palacios antiquísimos. Pero sobre todo, disfrutar de una gastronomía muy rica. Tanto de huerta como de vinos. Pues esta zona es muy propicia para elaborar el mundialmente famoso vino rosado. Es la zona media de Navarra. Una región a caballo entre la montaña y la llanura de la ribera. Abarcando un amplio territorio en el que al sur de Pamplona. Llegaríamos por oriente hasta Liedena, Yesa y Sangüesa. Por occidente hasta el cerco de Artajona. Y por el sur cerraríamos con Falces, Marcilla o Caparroso. Ya camino del desierto de las Bardenas Reales. Justo en el centro visitaremos esta zona en lo que sería el final de la montaña. Con su entrada en el llano. Un clima especial que ha permitido que triunfen sus viñas. Un paisaje de media montaña. Muy bello. Bosques, vegetación y huertas. No hay que olvidar otras zonas cercanas como Sangüesa con su tesoro arquitectónico. La iglesia de Santa María la Real. Lugares con encanto como el monasterio de Leire. El castillo de Javier. O ese enorme tajo natural como es la Foz de Lumbier. Tampoco en una buena visita a esta zona central de Navarra olvidaremos la Valdorba. Desconocida incluso para los navarros. Pero que tiene una enorme presencia de edificios románicos. En la ruta del río Arga como base en Puente la Reina. Destaca el cerco de Artajona. Murallas infinitas en una villa medieval de ensueño. Ya en Tierra Estella otra población de enorme belleza en cada rincón y en las cercanas sierras de Urbasa y Aralar. Cerca de Logroño y al abrigo del Codés hallamos lugares sacados de películas de fantasía como el monasterio de Azuelo o el de Nuestra Señora de Codes. Son sin duda recorridos que también merecerían nuestra atención. Pero el que propongo para hoy nos hará reducir el terreno a un triángulo mágico en las cercanías de Tafaya. Otra población que merece una visita para admirar sus iglesias, conventos, palacios y, por qué no, las sabrosísimas verduras de su afamado restaurante Tubal. Muy cerquita de Tafaya iniciaremos nuestro recorrido, del que visitaremos Solite, San Martín de Un, Sujue, Carcastillo y, por ver algo diferente, la sorprendente Laguna de Pitillas. Una pequeña área de descanso de aves migratorias, aunque el recorrido bien pudiera ampliarse mucho más. Es una zona distinta al paisaje más habitual, bien de costa o bien de monte, que tenemos en Guipúzcoa o Vizcaya, pero muy diferente también al que veremos en unas bardenas reales que nos harán sentir como en el lejano oeste, pero eso será en otro capítulo. Bueno, pues San Sebastián, Pamplona, por la autovía, son 75 kilómetros, unos 50 minutos. Pasos de conducción de Pamplona a Olite. Vamos a echar otros 10 minutitos más. Llegamos a Olite. A primera hora de la mañana sería lo ideal. Vamos a poner sobre las 10 para estar ya en pleno casco viejo de Olite. Olite es un pueblo medieval. El solo nombre de sus calles antiguas ya invita a pensar así. Rúa de Medios, Rúa del Preboste, Rúa Villavieja, rúas que terminan enlazando con las plazas principales. La del parador, llamada de los Teobaldos, y la del ayuntamiento, llamada Carlos III. Las casas llevan nombres de reyes y de merindades y así, en este ambiente medieval, Olite recibe al visitante con alegría y con gran cantidad de bares y restaurantes que van a dar un ambiente muy especial al pueblo durante el día y la noche. Pasado y presente de la mano, siempre con la silueta bellísima, seductora, de ese castillo-palacio que domina la estampa de este pueblo antiguo, fundado en el 621, que aparece como Olite en el siglo XV y con el nombre de Herriberri en el siglo XVI. Aunque ya encontramos elementos de muchos años atrás, como las murallas que rodean el pueblo, con un perímetro de 600 metros, en el que se mantienen 12 torres construidas por los romanos en el siglo I. Una de ellas es la del Chapitel, con un pequeño túnel que une las dos plazas. En la del ayuntamiento todavía veremos galerías subterráneas donde suelen hacerse exposiciones. Rica en gastronomía propia de su huerta, Olite celebra muchas fiestas durante el año, destacando, cómo no, la Feria Medieval de mediados de agosto y la Fiesta de la Vendimia en el primer fin de semana de septiembre, dando inicio a la Vendimia de Navarra, con la pisada de la uva. Además del castillo, es de destacar en Olite la iglesia de Santa María del siglo XIII, uno de los edificios góticos más destacados de Navarra, donde los reyes celebraban sus oficios religiosos. Es precioso su pórtico de hasta nueve arquivoltas decoradas con motivos vegetales. También la iglesia de San Pedro, más antigua todavía, pues data del siglo XII, otra joya del románico navarro, a la que se añadieron más tarde elementos góticos. Es muy visible su puntiaguda torre, sobre todo desde el lado este del pueblo, en la zona de las huertas. Pero tras callejear por Olite, disfrutar de sus fiestas y de su ambiente, busquemos su icono principal, el Castillo Palacio, accediendo por la entrada principal, donde encontraré la oficina de información. Es de pago, por lo que habrá que tener cuidado con los horarios, y sobre todo con las colas en temporada de primavera o verano. Vamos a procurar entrar hacia las once y media del mediodía. Es Castillo, es Palacio o ambas cosas a la vez. Llámenlo como quieran, que no se enfadarán los reyes. Declarado Monumento Nacional en 1925, es el ejemplo más destacado del gótico civil en Navarra, y uno de los más importantes de Europa. Este castillo, ahora reconstruido, data del siglo XV. Es obra de Carlos III y su esposa Doña Leonor, y más tarde, de Doña Blanca de Navarra y el príncipe de Viana. Fue en su tiempo una joya suntuosa, con jardines, jaulas de pájaros y ardillas, estanques con cisnes, y hasta un pequeño zoo con leones, lobos, camellos, avestruces. Bueno, llegó a decir un viajero anónimo del siglo XV lo siguiente. Estoy seguro que no hay rey que tenga palacio o castillo más hermoso. No se podría decir, ni aún se podría imaginar, cuán magnífico y suntuoso es dicho palacio. Y es que en realidad eran dos palacios en uno. El viejo es ahora parador nacional, y el nuevo es el que conocemos, joya del gótico francés en España. Disfrutaremos en su interior, viendo galerías, torres, patios y jardines, y sobre todo, subiendo a las almenas y torres, con panorámicas muy bellas de toda la zona. Dejamos Olite ahora para tomar la carretera NA 5300, y subir en 10 kilómetros hasta San Martín de Unx, donde nos esperan sus calles, también medievales, sus iglesias, sus paseos, oliendo a Romero. Pongamos la una menos cuarto para salir, y en 15 minutos, la una del mediodía, estamos ya en San Martín de Unx, donde nos esperará también una bodega. Su estampa lejana ya lo dice todo. Casas y callejuelas, en el tobogán que forma una colina ondulante, dominan el paisaje desde la cumbre como buena táctica defensiva, un lugar de privilegio en su clima ya seco, a diferencia del norte y paraíso, para que los viticultores elaboren su gran joya, el vino rosado. Casas de hidalgos, calles empedradas, restos de una calzada romana, ya nos hablan de la antigüedad de este pueblo. A su espalda, los montes de Ujue y la sierra de Gerinda, con su parque eólico, que es el mayor de Europa. Por delante, la llanura de Olite, monte y llano, y en medio, viñedo y más viñedo. Por eso quizás es tan bella San Martín de Unx, que luce en lo más alto su iglesia románica de San Martín de Tours, del siglo XII, con su cripta construida bajo la capilla mayor, y a la que se baja a través de una escalera de caracol. Otra iglesia románica es la de San Miguel, y ya gótica, la iglesia fortaleza de Santa María del Pópolo, destino de una romería el sábado posterior al 27 de abril, y en la que es típico comer el guiso fricafea, un guiso de cordero en base a sus patas, menudillos y sangre. Y entre las fiestas, ¡ay, ay, ay, ay! El primer domingo de junio, la mejor época de temperatura y de luz, su exaltación del vino, el día del rosado, con catas, visitas guiadas, conferencias, con el rosado y sus bodegas de protagonistas. Máximo Abete, San Martín, Beramendi y Ayerra, muestran sus vinos regulados por una normativa muy estricta, y que los distingue al elegirse las uvas tintas, y no mezclarlas con blancas, siendo además clave el método de sangrado, sin prensado mecánico, y solo por gravedad, obtienen un caldo de mayor pureza. La amabilidad de sus gentes y el colorido una fiesta de pueblo salta a la vista. Si hago las cosas bien, habré comido en este bello pueblo, normalmente en Casa Tomás. Así que hacia las cuatro menos cuarto, dejo esta colina de ensueño, para seguir durante ocho kilómetros, entre más colinas y más viñedos, hasta Uxue, Uxue, nominando otra colina más, la más alta. En el camino encontrarse un mirador en el que hay que detenerse, para contemplar unas vistas de lujo sobre toda esta zona media. Uxue queda a 815 metros de altitud, por los casi 600 de San Martín de Ux. Veo de nuevo una estampa similar, con casas antiguas rodeando el monte. Veo al fondo una paloma que entra y sale de la iglesia. Solo cinco. Veo al fondo una paloma que entra y sale de la iglesia. San Martín de Ux. Según subimos de Olite, voy a encontrar las instalaciones de bodegas a hierra, en mitad de un bonito campo de viñas, que ya fue una delicia a explorar. No dudaron los responsables de la bodega, con Javier a hierra al frente, en introducirme entre los viñedos, y explicarme el duro trabajo que esta bodega familiar, surgida en 1999, realiza durante todo el año, en sus 60 hectáreas de viñedos propios. Ya en el interior de sus bodegas, se impresionaba ver los 21 depósitos. El rosado navarro de esta zona media es mundialmente famoso, y en a hierra se esmeran en cuidarlo, al igual que sus otras variedades, como el a hierra blanco, y los tintos joven, crianza y reserva. La fiesta se palpaba en ese primer domingo de junio, con jornada de puertas abiertas, degustación de rosado, churrascos, y demás variedades de parrilla. Grata compañía, gente amable, vino amable, y exquisita calidad. Pero estábamos ahora en Ujue, una atalaya desde la que se domina toda Navarra, incluidas las cumbres del Pirineo, el Pico Aní, o la Mesa de los Tres Reyes. ¿Y qué hace de este bello pueblo? Una zona muy visitada por los navarros, casi como lugar de culto. Si la viéramos desde la misma carretera que llanea entre Beire y Olite, distinguiremos en un pico bien alto las casas de Ujue, rodeando el mismo pico. Justo en el pico, en el pico, ahí está, con la ladera norte, con la ladera sur, con las casas ahí apelmazadas, dominadas por la iglesia, realmente espectacular. La imagen, la fotografía que vamos a tener de Ujue, un poquito desde lejos. Pero ya, en el propio pueblo, veremos cómo bajan las calles medievales en un laberinto en el que lo mejor va a ser perderse y ver con calma lo cotidiano de un pueblo que conserva sus raíces. Esas callejuelas, esas placitas, lavaderos, cuadras, corrales, fuentes, mientras vemos a los agricultores trabajar y a los pastores llevar ovejas en las propias calles y a las palomas entrar y salir de la iglesia por huecos imposibles. ¿Por qué será esto de la paloma que entra y sale? Un pueblo donde nunca, mejor dicho, el tiempo se ha parado y por si fuera poco, el aroma de las plantas sería alimento suficiente para toda la jornada. Coronando el pueblo, la iglesia fortaleza de Santa María del siglo XI, con uno de los pórticos góticos más bellos de Navarra y un púlpito barroco del siglo XVIII. Este edificio, Monumento Nacional desde 1936, acoge el 25 de abril, día de San Marcos, una romería con miles de peregrinos. Justo enfrente del pueblo, los restos de la iglesia gótica de San Miguel del siglo XIII, donde veremos tres arcos solitarios junto a un monolito que nos recuerda la coronación de la Virgen de Ujue. Será sin duda alguna una de las fotos estrella de la excursión y de toda esta guía. Como estrella va a ser el pan de Ujue y otra serie de productos que hará las delicias de los más golosos. Rosquillas de anís, pan de cielo, magdalenas y albendras garrapiñadas. Es posible que entre las calles huela a garrapiñadas y sin querer el aroma nos va a llevar hasta su encantadora tiendita Obrador. Y es que a un panal de rica miel, ya sabéis. Pero será el pan quien tenga su propia canción cuando en las fiestas se canta qué bueno que es el pan de Ujue. Prueba a subir a lo más alto del pueblo, juega a encontrar la forma de hacerlo y será mérito del aventurero llevarse una estampa, una foto única. Desde arriba se domina todo el paisaje por sus cuatro puntos cardinales. Se ve con nitidez el Pirineo si miramos al norte y se ve muy limpio el Moncayo si miramos al sur. En medio un paraíso de huertas, campos, viñedos y entre calles un inconfundible aroma me lleva a una tienda muy elegante la de garrapiñadas. Dejemos este pueblo maravilloso entendiendo que su leyenda pudo ser cierta. Ahora os la voy a contar. Esta leyenda dice que un pastor cuidaba su rebaño en lo alto del monte cuando observó a una paloma que entraba y salía del hueco de una roca una y otra vez. Al mirar en el interior de la roca encontró la imagen de una virgen y fue en ese punto exacto donde se construyó un pequeño templo para proteger a la morenica. La paloma Ushua en Euskera daba nombre al pueblo que acabamos de visitar. Pero ahora son las seis y media de la tarde más o menos y tenemos que seguir hasta Carscastillo. Pero en lugar de volver por el mismo sitio lo vamos a hacer por un tramo más largo que me permite seguir disfrutando de campos y colinas mientras el sol va perdiendo fuerza poco a poco. Para ello retrocedo desde Ushua un kilómetro nada más hasta un cruce bien visible con una cruz imponente pues es paso del camino de Santiago y desde donde tendré otra magnífica vista de Ushua. Por la NA 5311 voy primero y durante 22 kilómetros hasta Murillo el Fruto. Va a merecer la pena desviarse tres kilómetros hasta Carscastillo y el monasterio de la Oliva El monasterio de la Oliva es uno de los tres monasterios que se conservan en Navarra donde viven hoy día monjes cistercienses en lo que podríamos llamar un verdadero remanso de paz construido entre los siglos XII y XIII incluye un claustro gótico muy bello por donde veremos siempre en silencio a los monjes con sus sotanas blancas se les puede ver con tiempo y en una buena visita podremos escuchar las liturgias cantadas y visitar la bodega donde se elaboran como no buenos vinos de nuevo en Carscastillo sigo ahora por la NA 1240 hasta la misma Laguna de Pitillas en unos 15 kilómetros más calculo llegar a la laguna hacia las 7 y cuarto siempre y cuando la excursión se haga en días ya muy largos preferentemente en los primeros días de junio que incluso nos pueden evitar el calor y va a merecer la parada aquí porque esta laguna es un humedal de importancia internacional al ser paso de aves migratorias si la tarde cae la puesta de sol puede ser muy bella y si el tiempo lo permite podríamos hacer alguno de sus recorridos entre pasarelas de madera y observatorios un recorrido es de 45 minutos y otro más largo el camino de aguas requiere durante 5 kilómetros unas 2 horitas sin hacer ruido y despacito para no ser vistos otro juego interesante sobre todo si vemos con niños observaremos según la época del año garzas imperiales aguiruchos laguneros fochas patos correlimos cigüeñuelas hora de regresar desde Pitillas a Veire y luego a Olite apenas tengo 6 kilómetros más y habré completado una excursión muy bella durante 12 horas sin contar la salida desde San Sebastián y su posterior llegada bueno amigos pues que magnífico recorrido que no terminabais de conocer toda esta zona tan famosa por el vino rosado pero por tantas y tantas cosas más un triángulo ya digo mágico y que merece una jornada una excursión realmente bella Olite San Martín de Unx y Ujue con el remate en el monasterio de la Oliva y en Pitillas para regresar a Olite bueno ahí si queréis en lugar de regresar de nuevo hasta vuestra localidad de origen pues os podéis rematar la tarde cenando en Olite viendo las últimas horas del sol en fin que estas rutas todas las tenéis en nuestro blog donosticity.org en la pestaña 20 rutas ahí tenéis los 20 capítulos de nuestro libro 20 rutas fascinantes por el país vasco en 350 páginas os contamos prácticamente 400 rincones visitables que se pueden hacer en diferentes etapas o si preferimos podemos ir a un sitio concreto ver solamente el atardecer ver solo el castillo de Orite que se acabamos de describir depende del tiempo que tenga puedo planificar más cosas estamos en todas las redes sociales como Donosti City en Twitter Donosti barra baja City lo mismo que en Instagram en Facebook como Donosti City Linkedin Youtube de aquí en Radio Viajera una vez más amigos desde San Sebastián un saludo de Carlos Bengoa Agur Recuerda que puedes escuchar nuestros podcast en las principales plataformas de audio ebooks iTunes Spotify Google Podcast y muchas más